No hay que romper ahí. Felicidades. Felicidades. Oye Juan, las redes sociales a todo lo que dan. Hola, ¿cómo estás? Felicidades. Gracias a todos los que dan con esa bonita noticia de que se nos casan. Perdón. Dime. Puedes sociales inundadas de buena noticia de que se nos casan. Ay, qué bonitas tus palabras. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Sí, gracias. ¿Cómo estás? Felita. Aquí estamos. Ya sé, qué honor. ¿Por qué? Oye, muchas gracias por tus palabras, de verdad. ¿Qué te puedo compartir? Que estoy muy contento, muy feliz. Le agradezco muchísimo a Dani que en el momento que le pedí que fuera mi esposa, aceptó con mucha alegría. Y hoy estamos pasando esta nube rosa. Por eso venimos de rosa. El año próximo. Sí, pero es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Cuánto quieres? No, no, no. No, fíjate que queremos algo muy íntimo. Pues queremos algo muy íntimo. Sí, van a tener un espacio también ustedes con nosotros porque son parte de nosotros. Pero estos momentos son para toda la vida. Personalmente es un momento, una etapa mágica para mí. Y pues quiero eso, ¿no? Quiero que sea un momento de mucho respeto, de mucha alegría, de puras cosas positivas. Pero claro que les vamos a estar. ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo fue la noticia? Ay, no, no fue un momento. De verdad que, pues lo tengo grabado como si hubiera sido hace cinco minutos. Nada más les puedo contar que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el anillazo! Sí, aquí ya se lo es. ¡Santos pilates! ¡Ah, no sé! Oigan, no, 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 no lo voy a decir. Capaz me arranque en la mano. Ah, pero es como el de Nodal, ¿no? Juan, ¿no? Juan, perdón. Juan, perdón. Fíjate que yo estoy muy, muy contenta porque es el anillo más hermoso, más valioso en todos los sentidos. Porque para mí ese momento, como les comparto, donde Juan se hincó para pedirme ser su esposa, me lo llevo en el corazón. Y pronto les voy a contar más detalles. Pero... Juan, me imagino que tus hijos muy contentos también por la noticia. Claro, yo creo que siempre este tipo de noticias agradan y sobre todo mis hijos están muy agradecidos con Dani porque hay una persona que se preocupa que para mí y mis hijos eso lo deseaban. Y la verdad es que los tres están increíbles con Dani. Juan, a mí me gustaría preguntarte, ahora que tenemos oportunidad, ¿qué puedes decir a las noticias que han sacado en Chisme No Like? Sobre Rafael Portillo que alegadamente le debería 250 mil dólares y Daniel Elvitar 300 mil pesos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues pregúntenles a ellos, yo no tengo ningún problema. Yo estoy tranquilo y es un programa que verdaderamente no merece ningún respeto. Se ponen a difamar ellos sin tener pruebas. Y perdóname, si yo tuviera algún problema con mucho gusto del proyecto, siempre doy la clara. No. A ver, te voy a preguntar, tú que estás en ese lugar de chiste, ¿qué es ser socio? ¿Qué significa ser socio? El socio es alguien que... Arriesga, ¿no? Sí. ¿Y luego? Ese sería tu mensaje tal vez para Rafael. No, 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 le estoy contestando a los programas de Chisme y sobre todo al cuate este... Sería el... No, chicos, pero difamar es algo muy grave, difamar es un feliz. Hay que ser muy sucia cuando uno trabaja, ¿no? Y lo digo porque al parecer esta persona de la que dices es la misma que ha filtrado esta información. Ya lo sé. Y te lo digo porque en su momento también a mí me llegó esta información. Hoy Lalo te hace esta pregunta, pero él se ha encargado. ¿Qué opinas de esto? ¿No es un acto? No todo en la vida puede ser color de rosa, ¿eh? Aunque venimos de rosa, no todo es así. Y también que difamar es un delito muy grave. Han pensado iniciar acción legal. No, vamos a buscar la palabra. Juan, oye, va a pedir... Juan, 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 no me dejes. Juan.